Con ustedes, la presentadora más culera de todos ustedes, Lolita Torres. Ahora sí, vamos con las presentaciones individuales. Tenemos 11 tonotos listos para pelear. Cuando los presente, por favor, digan su nombre, sus redes y a qué se dedican, por favor. Empezamos contigo, Adi. Por favor, preséntate. Enciende la cámara, por favor. Hola, Adi. Hola, Adi. Preséntate. Adelante. Hola, soy Adi. Soy creadora de contenido. Mucho gusto. Me encuentran como Adi Lisi en Instagram y en todas mis redes. Y ya fue nuestra primer tonotos. Vamos con el siguiente. Enciende tu cámara, por favor, Adrián Kun. Hola, soy Adrián Kun. Me encuentran como adriancun.mp3 en Instagram y soy servidor público. Siguiente tonotos. Bardo, preséntate. Ey, ¿qué onda? Yo soy Bardock. Me pueden encontrar en Instagram como bardocktaudio.mp3 y soy servidor público. Eso. Muchas gracias, Bardock. Estoy un poquito bajito, pero no sé si sea algo malo. Siguiente. Bimbito, eres el siguiente. Hola, amigos. Buenas noches. Me llamo Bimbita Comedonitas. En todos lados, con que busquen Bimbita, parezco yo. Y hola. Buenas noches. Soy streamer. Recuerden, gente, apoyen a todos los streamers. Vayan y denme sus follows. Siguemos. Deme, siguiente tonotos en la lista. Hola, todos. Yo soy Demetriots. Demetriots 500 en todas las redes. Soy streamer de variedad y tonotos profesionales. Vamos con otro norteño, nuestro tonotos, Ian. Buenas noches. Mi nombre es Ian. Ian Trax en todas las redes sociales. Y pues soy biólogo. Eso. Ahora, vamos a ver si está nuestro desaparecido, Mats. ¿Te encuentras ahí o pasamos con el siguiente? Preséntate. Soy Mats. Soy estudiambre. Me encuentran en Instagram como Mats2345. Y hoy viene a ganar. Eso. Te muestra que no eres el tonotos más tonotos. Siguiente. Molly, preséntate con los demás. Hola, amigos. Yo soy Molly. Estoy en mis redes como Molico o Molico Powa. Soy streamer de variedad, más que nada de Valorant. Y estoy aquí para demostrar que lo importante son los amigos que hicimos en el camino. Ay, qué bonito. Nuestro siguiente tonotos norteño, Pulsa. Enciende y prendete. No pregunten por qué me veo de colores. Yo soy Pulsa. Me pueden encontrar como Pulsa en todas mis redes sociales. Menos en Instagram. Ahí es Pulsa 3. Licenciado. Y venimos a ganar también, ¿no? Vamos con nuestra siguiente tonota chilanga. Rose, se enciende y prende. Hola. Yo soy Black Rose. Me encuentran así en todas mis redes sociales. Soy de profesión diseñadora gráfica, pero también queremos contenido en Twitch, TikTok, Instagram. En todos lados. Y pues vamos a demostrar que no somos tonotos. Nuestro tonoto del otro lado del charco. Stargate, enciende la cámara y preséntate. Hola, soy Stargate. Soy Matt de Rose. Y me pueden encontrar en Instagram como TheRamenShow. Y vamos a tener una voz adicional. Por favor, Dan, preséntate. No vas a estar en vista, pero preséntate. Hola, chicos. ¿Cómo están? Soy la voz sexy de este reality show. Yo voy a ser el que guía estos tonotos a la... Pues más bien, les diré que perdieron y les insultaré con un sonido bien bonito. Bienvenidos a todos. Yo soy Don Silva, TH, en todos lados me encuentran, creador de contenido. Hermitaño profesional y la voz más sexy de todo el chico. Vamos a empezar con las reglas. Vamos a tener ronda... La primera ronda va a ser de cuatro minutos. Las siguientes rondas subsecuentes tendrán diez segundos menos. Cada participante tiene cinco segundos para contestar después de que se haya formulado la pregunta. Si el jugador no contesta en el tiempo establecido, paso en automático al siguiente jugador. ¿Correcto? Si no saben la respuesta, digan paso. En lo que se formula la pregunta, pueden decir banco. Y la persona que menos diga banco, en la siguiente ronda, su castigo será que lo saltaré una pregunta. Y en las preguntas finales, constarán de quince segundos para contestarse. De no hacerlo, automáticamente será errónea. ¿Entendido, muchachos? Perfecto. Sí, capitán. Sí. Díjese. Sí. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Cuatro minutos en el reloj. Empezamos. Astronomía. Lizzy. Nuestro planeta gira alrededor del sol junto a cuántos planetas más. Ocho. Siete planetas. Siguiente. Adrián Kuhn. Anime. Personaje masculino principal en la serie de Evangelion. Paso. Sinji Ikari. Bardock. Videojuegos. Mascota azul de SEGA. Sonic. Perfecto. Correcto. Deportes. Me invito. ¿Cuántos puntos equivale el tiro libre en baloncesto? Tres. Un punto. DM. Cine. ¿Cuántos Oscar ganó Titanic? Once o cinco. Once. Correcto. Ian. Comics. Nombre de Bruce Wayne en Latinoamérica. Paso. Bruno Díaz. Mats. Biología. Nombre del cambio de la crisalidad a mariposa. Paso. Metamorfosis. Molly. Música. Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain pertenecen al club llamado... Paso. De los veintisiete. Ah. Pulsa. Conocimiento general. Fruto seco que tienen los ferreros rocher. Buenque. Cacahuate. No, no, es... Paso. Avellana. Rose. Caricaturas. Nombre de la muerte en las sombrías aventuras de Billy Mandy. ¿Me repitas la pregunta? Nombre de la muerte en la caricatura en las sombrías aventuras de Billy Mandy. Ay. Esqueleto. Puro hueso. Stargate. Matemáticas. ¿Cuántos meses tienen siete años? Mango. Hueso. 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 Slaluk. Chac. Adrián Kun. Historia. No, no, perdón. Videojuegos. ¿Cuántos fantasmas persiguen a Pac-Man en cada partida? Banco. Cuatro. Correcto. Literatura, Bardock. Saga de libros protagonizada por un mago con cicatriz en la frente. Harry Potter. Correcto. Me invito. Geografía. ¿Cuál es el desierto más árido de la Tierra? Paso. Zahara. Teme. Música. John Lennon. ¿Pertenecía a la banda? De veros. Correcto. Ian. Comida. Grasa de cerdo que se usa para cocinar en vez de aceite. Boteca. Correcto. Biología. Mats. ¿El cuerno del rinocerente está hecho de qué material? Paso. Queratina. Molly. General. ¿A qué edad murió Jesús? Jesús. A los 33. Pulsa. Cine. ¿Nombre del perro de los Simpsons? De los Simpsons. Ah. Ayudante de Santa. Ah, verga. Rose. General. Adivinanza. ¿Qué es rojo por dentro y verde por fuera? ¿Verde por fuera? ¿El aguacate? Sandía. Stargate. Física. Fuerza con la que trae la Tierra los objetos hacia sí misma. ¿La gravedad o la atracción? Gravedad. Correcto. Adi. Comics. ¿Quién dijo? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El hombre araña. Tío Ben. Matemáticas a Trencún. ¿Mitad de un sexto? Un tercio. Un doceavo. Bardock. Videojuegos. ¿Nombre de la ciudad donde se juega GTA V? Son Andreas. Correcto. Me invito. General. ¿La combinación más valiosa en las cartas del póker cuál es? Escalera. Correcto. Deme. Música. ¿Cuáles son los dos animales que se mencionan en la canción Roar? ¿Cómo? Disculpa. ¿Cuáles son los dos animales que se mencionan en la canción Roar de Katy Perry? ¿Tigre y León? Correcto. Terminamos la primera ronda, chavos. Me sorprende, muchachos. ¿Cómo es que hay muchas? Voy a hacer. Voy a hacer. ¿Me puedo reivindicar? Se llamaba Ayudante de Santa. Dije Ayudante de Santa, pero te tardaste más de cinco minutos. ¿A quién voy a votar yo? Yo ya sé. ¿A quién voy a votar, güey? Chicos, les comento que para decir banco debes de ser la siguiente persona a la que le preguntan. Si tú no eres la siguiente persona que le van a hacer la pregunta, no puedes decir banco. Y tiene que responder bien. Ajá, el anterior a ti tiene que responder bien para que el siguiente pueda decir banco. El banco que dijeron varias personas sin ser su turno no vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Muchachos, escriban a su tonoto preferido, a quien quieren eliminar. Tienen diez segundos. Ay, qué peligro. Y al azar voy a escoger a cinco personas que me expliquen por qué escogieron a esa persona, por favor. Este, no tiene que decir cuál es el que mejor respondió también. No, nada más a quien quieren expulsar. Nada más a quien quieren expulsar. Déjenlo en la pantalla para que Dan nos pueda apuntar. Dan, tú me dices cuánto es listo. No, no está listo. ¿Sí? ¿Qué tú dices? ¿No hubiese algo tuyo? Sí, está listo. ¿Cuálpa de votación, miñito? Ah, pulsa, pulsa. Es que se trabó mi cámara, no sé qué pedo. No, no, porque me había visto M, güey. No se puede cambiar el voto, güey. Espera, Simón. ¿Quién se salió? Porque se salió esta molina. Es que sí, si te pasas con la ayuda de Santa, perdón. No. Dan, güey. No me hagas un miedo a la que no pasa nada. ¿Te sentiste muy bien? No. Pulsa, lo siento mucho. Eres nuestro tono todo de esta noche. El primer tono todo. Adiós, pulsa. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Yo lo quiero mucho. Lo vamos a recordar. Vayan a seguirlo a todas sus redes sociales, por favor. Sí, por favor, gente. Aunque no estés, síganlo viendo en el stream, por favor. Vayan, denle a follow. Y pulsa, puedes dar raid a cualquiera de los creadores que estén aquí. Ian, ¿por qué lo escogiste a él? Eh, se tardó mucho en contestar y contestó erróneamente, por eso. Lo más básico. Deme, una explicación de por favor. Por no saber el ayudante de Santa y gracias, Pulsa, por esa raid. Eso no gusta. Pero voté por ti. Adil, ¿cuál fue tu razón para votar? Porque se ve que le decía al profesor, ¿quién no traía la tarea? Era de esos flores. A ver, a ver, a ver. Era de esos flores. Me iba a ir, pero yo me tengo que defender aquí. ¿Qué pasó? Sáquelo, sáquelo. Sáquelo, sáquelo. El covecinerio para después, muchacho. Vimito. Vado en corto, río. Sí, Vimito, ¿por qué votaste por él? Pues no más, me cae mal el vato, güey. Olía fe. ¿A qué vamos a terminar peleados? Yo me voy y tengo ganas de hacerle bullying, güey. Pues ya que, güey. Introducción. Un saludo. Tres minutos cincuenta al reloj. Comenzamos. Y comenzamos con el ganador de la siguiente. De la anterior, perdón. Dame, astronomía. Otro nombre con el que se le conoce la estrella polar. Paso. Ian, comida. ¿Cómo se llama una vegetariana que también come pollo? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cómo se le llama a un vegetariano que también come pollo? Paso. Poyotariano. Mats. Química. Fórmula química del agua. H2O. Correcto. Molly, biología. Vitamina que sintetizamos cuando nos exponemos a la luz del sol. Vitamina K. Vitamina D. Rose, caricaturas. ¿Quién era el mayor enemigo de los chicos del barrio? Era... No, pasó. Padre. Stargate Comics. Miguel O'Hara es de descendencia. Paso. Irlandesa, mexicana. Adi, cine. Nombre del bloque de programa para adultos que salía en Cartoon Network en las noches. Adult Swim. Correcto. Adrián Kuhn. Videojuegos. Nombre completo del protagonista del juego Star Fox. Fox MacLeod. Bardock. Anime. Estudio que produjo mi vecino Totoro. Ghibli. Correcto. Me invito. Biología. Carpa de pez más frecuente que se usa como mascota. Paso. Pez dorado. Deme. Comics. Doctor Manhattan pertenece a qué serie de cómics. Dos segundos. Watchmen. Watchmen. Ian. Tecnología. Lenguaje de programación para crear videojuegos, historias y animaciones. Itch, Scratch o Snizz. Scratch. Correcto. Idiomas. Mats. Lengua con más hablantes nativos. Español. Correcto. Molly. Historia. Nombre del antiguo dios griego del sol. Dos segundos. Paso. Apolo. Rose. Matemáticas. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Dos segundos. 3200. 3600. Stargate. Conocimiento general. Adivinanza. Tiene dientes y no come. Tiene cabeza y no es hombre. ¿Qué es? Banco. Paso. Ajo. Conocimiento general. Avi. Combustible que usan los reactores nucleares. Plutón. Uranio. Plutón. Adrián Kun. Música. Gene Simon de Kiss. Toca qué instrumento. Bajo. Correcto. Bardo. Geografía. Porcentaje de la tierra que está cubierto por agua. 80%. Correcto. Te invito. Literatura. Autor de las 20.000 lenguas de viajes submarinos. Mi abuelito, güey. Paso. Julio Verne. Deme. Cine. Nombre del grupo que se forma en la película del Señor de los Anillos. Paso. La comunidad del anillo. Ian. Matemáticas. La mitad de 2 más 2. ¿Quién? De nuevo. La mitad de 2 más 2. 2. 3. 3. Matz. Biología. Órgano reproductor femenino de las plantas. Estambre o pistilo. Pistilo. Correcto. Molly. Deportes. ¿Qué país ha ganado la Copa Mundial de la FIFA más veces? Dos segundos. Alemania. Brasil. Rose. Caricaturas. ¿En el laboratorio de Dexter, de qué color eran los guantes de Dexter? Rojos. Morados. Stargate. Astronomía. ¿Nuestro sistema solar se encuentra en qué galaxia? Lo mismo aquí, güey. Correcto. Abby. Comics. Hermano mayor del profesor Charles Javier. ¿Qué pasa? Juggernaut o Kane Markham. Adrián Kuhn. Videojuegos. ¿Nombre de la sustancia en Bioshock que reescribe el ADN de los personajes? Sustancia X, quién sabe. Adam. Bardock. Geografía. ¿Parte más profunda de los océanos de la Tierra? ¿Cuál es la parte más profunda de los océanos de la Tierra? ¿Cuál es la Fosa de las Marianas? Me invito. Música. Instrumento que es cuerda y percusión al mismo tiempo. ¿Guitarra? Piano. Tiempo. Muchachos. Muchachos. Se me están estresando. La neta sí. A ver. ¿Quién fue a quien le pregunté la del Señor de los Anillos y no la supo? Dime. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó ahí? Yo tampoco me hubiera acordado de la película donde está diciendo el nombre. Primero que nada voy a decir algo. Rose, si vieras al Señor de los Anillos como te voy diciendo desde 17 años, te voy a ver la respuesta. Bueno, pero la pregunta no la tocó a Rose. No, pero es que sí me la sabía, pero tampoco la sabía. Para que me entiendan, en esta fase tenemos a dos concursantes que no atinaron ninguna pregunta. No, mal. Siendo los tonotos más débiles de esta fase. Dios. Primero que nada, Black Rose. Segunda, Morlico. Chocale a Rose. Ahora, concursantes, ustedes van a decidir quién se va en esta fase. De puras caricaturas que ya no me acuerdo. Por favor, chicos, voten. Bueno, Dexter sí la di. Lo siento. Muchachos, tienen 10 segundos para escribir. Ponerlo para que el Dan pueda tomar nota. Oigan, ya me trece, güey, de que mi cámara se trabe. No sé por qué se trae el puto listo. Uy, ¿quién es quién? No pasa nada. Di por quién votas y no pasa nada. Por Molly, por Molly, por Molly. No. ¿Por qué? Sí, soy bien buena. Porque te quiero mucho y se ve que juegas muy bien valorando. Adi, me invito. ¿Quiénes son sus votaciones? Yo solo quiero decir que estoy votando random, no es nada personal. Adi. Pues tienes que decir por qué votaron por ayer. Qué verga, güey. Ah, te invito. Te invito. Eres el único que faltan las votaciones. Ah, Molly, es que se trabó mi cámara, güey. Sí, 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 ya dijo. Por cuatro votos, por cuatro votos, en esta fase, la eliminada y el tono más débil es Mólico. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Adrián Kun, ¿por qué fue tu votación? Claro, porque me caí de la verga. No, aquí tenemos puras cizañas, señores. Tenemos puras cizañas. Sí, Hugo Gómez. ¿Están listos para la siguiente ronda, muchachos? Sí. No. Esta vez son tres minutos cuarenta, el reloj. Comenzamos. Y comenzamos con el... Perdedor de la vez pasada. Rose, empezamos contigo. Anime. Nombre del padre de Luffy. Ay. Ay, el de los pelos naranjas. Monkey D. Dragon. Ay, odio guapis. ¡Ese fúrmelos a mí! ¡Odio guapis! ¡Stargate! A ver, muchachos, ya. Stargate. Cine. Serie de ficción satírica donde los personajes viajan a través de portales interdimensionales. ¿Puedes decir otra vez? Serie de ficción satírica donde los personajes viajan a través de portales interdimensionales. Ricky Morty. Adi. Geografía. Nombre que se le da a la sucesión de montañas enlazadas entre sí. Cordillera. Correcto. Adrián Kuhn. General. Banco. ¿Cuál es el otro nombre de la Mona Lisa? Dos segundos. La Yoconda. Correcto. Bardock. Videojuegos. Significado de las siglas EA. EA Sports. Electronic Arts. Bimbito. Comics. Villano de Batman caracterizado por su risa maníaca. El Guasón. Correcto. DM. Biología. ¿Cuál es el color de pelo más raro en su mano? Eh, pelirrojo. Correcto. Ian. Geografía. Mamífero más grande del mundo. Ballena. ¿Cuál ballena? Ballena gris. Ballena azul. Mats. Comida. Banco. Carne de res más cara del mundo. Dos segundos. Paso. Wagyu. Rose. Cine. En el UCM, ¿qué inteligencia artificial reemplazó a Jarby? ¿A Jarby? Dos segundos. Viernes. Stargate. Música. ¿Cómo se denomina el subgénero musical de rap, hip hop y dubstep? Dos segundos. Trap. Adi. Geografía. ¿De qué está formado el núcleo de la Tierra? Lava. Falso. Hierro. Adrián Kun. Deportes. ¿Qué deporte utiliza una raqueta para golpear una pelota sobre una red? Tenis. Correcto. Bardock. General. Adivinanza. Siempre sube, pero nunca baja. ¿Qué es? La navaja. La edad. Bimbito. Anime. Banco. En Shingeki Kion, en Attack of Titans, comandante de la cadena de tropas de entrenamiento número 114. 104. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Comandante de qué? De la 104 cadena de tropas de entrenamiento. Ay, el guapo, el güey, que todos se quieren coger. Kate Shadis. Deme. Historia. ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? 1919. 45. Ian. Matemáticas. Ah, segunda. Baboso yo. Polígono de tres lados. Espérenme, no me pregunten, me mandaron su... Espérenme. Dos segundos. Espérenme. ¿A quién le va? Triángulo. El político le va a hacer un leque de rato. Mats. General. Primer signo del zodiaco chino. Vibora. Rata. Rose. Videojuegos. Juegos de mundo abierto de Rockstar Game, donde eres un criminal. Este... Grande facto. Correcto. Terminamos la ronda, muchachos. Me sorprende. ¿Quién cree que la Segunda Guerra Mundial acabó en 1916? Perdón, ya equivoqué. Escuché Primera Guerra. Primera Guerra, perdón. A ver, chicos, tengo una duda. En la última, ¿sí se tomó la respuesta de Rose, que sí la dijo bien o no? Sí, sí se alcanzó a entrar. Fue la última. Sí. Perfecto. Sí, está jata. Sí, porque como tuvieran que interrumpir, agregué 10 segundos extra. Muchachos, apunten. Sí, de hecho, aquí los puntos de decir banco lo tiene DM, porque fue lo único que le dijo tiempo después de responder una pregunta. DM, tu voto va a valer por dos. Pero les dijo tiempo. ¿Puedo ganar? Tengo un gato. No. Su madre. No sé por quién votar yo. Uy, ¿por qué mi cámara es la... que se trajo algo y qué pedo? Sí, así que por qué voy a votar. Chicos, 10 segundos para su voto. Por favor, pónmelo en pantalla. Rose está al revés. Tú, por favor. ¿Yo qué? Estaba en la respuesta. No, personal, la verdad. Ok. Stargate. Ah, ya vi quién es el Stargate. Ya voy, ya voy. ¿Qué escribí mal? Ah, yo voté por Adi. Vuela. Sí. Fíjate que no haya... Me está sorprendiendo, muchachos. Yo digo que se avienten una pregunta. ¿Quieren aventarse una pregunta de muerte súbita, muchachos? ¿Por qué son parte de... Se avienten un vida con cuchillos. ¿Todo la muerte con cuchillos? Todo la muerte con cuchillos. A ver, de hecho son dos preguntas que no están tan difíciles. ¿Una y una o el que se las sepa contestar? No, a ver. ¿Quién era Abby? ¿Quién más fue quien quedó? Es... Bardock y Bimbito. Ok, entonces va a ser la primera pregunta para Bimbito. Atención, Bimbito. Cine. Película donde Robbie Williams interpreta a un robot. ¿Robby Williams interpreta a un robot? No, no sé. El hombre bicentenario. Bardock, si la contestas, te quedas. Geografía. Río más largo del mundo. Amazón. Nilo. Muchachos, vámonos a muerte súbita. Te invito a la siguiente. Música. Famoso festival hippie que aconteció en 1969. ¿Tu morro, Orlando? El festival de Woodstock. Woodstock. Bardock, de nuevo. Si le atinas, pasas a la siguiente ronda. Famosa serie que sigue la vida de un grupo de amigos en Nueva York. ¿Friends? Correcto. Ya. Bardock pasó a la siguiente ronda. Te invito... Un aplauso, un aplauso para Brimito. Dejen borrar Brimito. Tres minutos y medio en el reloj. Comenzamos, comenzamos contigo Stargate. Biología. Color de piel de un oso polar. Blanco. Blanco. Negra. Adi. Videojuegos. Videojuegos donde construyes con cubos. Minecraft. Correcto. Adrián Kuhn. Matemáticas. Banco. 54 menos 25. Dos segundos. 19. 29. Bardock. Música. Nombre de los premios que se dan en la industria musical. Grammys. Correcto. DM. Conocimiento general. Completa la frase. Vive en una piña. Debajo del mar. Correcto. Ian. Comics. ¿Quién es el padre de Quicksilver y Scarlet Witch? Magneto. Magneto. Correcto. Mads. Cine. Canción de metal que interpreta Eddie en Stranger Things 4. Paso. Master of Puppets. Rose. Popular. ¿Qué se considera el octavo arte? El octavo arte. Dos segundos. Comida. Correcto. Stargate. Anime. Hunter por Hunter. ¿Cómo se llama el nombre completo del personaje Gon? Paso. Fricks. Addy. Videojuegos. En la saga Resident Evil, nombre del primer virus que sirvió como base para todos los demás virus de la saga. Virus progenitor o virus madre. ¿Qué se considera el octavo arte? ¿Qué se considera el octavo arte? ¿Qué se considera el octavo arte? Virus madre. Virus progenitor. Adrián Kuhn. Biología. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. Correcto. Bardock. Deportes. Ancón. Nombre del jugador fallecido de... Perdón. Nombre del fallecido jugador de fútbol Pelé. Paso. Edson Arantes. Deme. Cine. Nombre del actor porno que siempre confunden con un estudiante destacado. Tus siglas son JNP. Jordi, el niño polla. Correcto. Ian. Banco. Español. Contrario de un sinónimo. Antónimo. Correcto. Mats. Cine. Nombre de la directora de Runway en el Diablo Vista a la Moda. Dos segundos. Hija. Miranda Peasley. Rose. Videojuegos. Nombre de la serie de videojuegos por la cual el género se llama Metroidvania. Oh, paso. Metroid. Stargate. Conocimiento general. Adivinanza. Cuanto más le quites, más grande se vuelve. ¿Qué es? Dos segundos. Paso. Agujero. Adi. General. Estilo arquitectónico de la Catedral de Notre Dame. ¿Gótico? Correcto. Adrián Kuhn. Anime. En Psycho Pass, nombre del alma que lee el coeficiente criminal de las personas. Paso. Dominator. Bardock. Geografía. Lugar conocido como la tierra del hielo y el fuego. Dos segundos. ¿No te escuchas, Bardock? Paso. Islandia. Deme. Comics. ¿Quién es la primera encarnación de Ant-Man? Este... Dos segundos. Dos segundos. Ay. Paso. Hank Pinn. Ian. Caricaturas. En la serie Garfield, ¿cuál es el nombre del gatito gris que se autodenomina el más bonito del mundo? Paso. Nermal. Terminamos, muchachos. Ay, sí, me lo doy eso. ¿Les están cayendo? ¿Nos estoy viendo? Unas palabras, muchachos. Estoy viendo cómo se están muriendo quienes sí saben la respuesta. Aquí tenemos un... Todas las demás no las había, menos las mías. Rose, Mads, Stargate. Todos los demás los debo de felicitar porque esta es la ronda que usaron perfectamente en el banco. Así que no hay quien que llame al banco. Pero tenemos tres, 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 chicos. Black Rose, Mads, Stargate. Por favor, chicos, diez segundos para que voten. Y en las de videojuegos, que se supone que muchos son streamers, no las conozcan. Paro, banda. Paro, Dalgón. Dan, ¿tú me avisas cuando ya los dejas? Cuatro votos. ¿Queremos decir mi queridísimo Dalgón? ¿Van a querer? ¡No! ¿Van a querer que los carrera en Fortnite, van a ver? Pues, Fortnite, respira. Continuamos con Lurita con 3. Espera, antes de que terminen bien. Quiero saber el porqué de las votaciones. ¿De Max? Porque se estuvo convocando seguido. Este, si bancaba y todo, pero... Adi, ¿cuál fue tu razón de la votación? Porque el mismo nombre lo dice. Es una estrella y no mereces estar con tanto tonoto. ¿No es cierto? Grande, grande. ¿Listos, muchachos? Son 10 segundos menos. 3 minutos 20 al reloj. Comencemos. Empiezo contigo, Stargate. ¿O a quién? Con Stargate. Lenguaje. Significado de las siglas RIP en latín. Resenface. Correcto. Abby. En deportes. Deporte que se juega en una cancha de hielo y se compite lanzando una piedra hacia un objetivo circular. ¿O quién? Curling. Adrián Kuhn. Matemáticas. ¿Cuántas patas tienen tres gatos? 12. Correcto. Bardock. Música. ¿Quién era el príncipe de la canción? ¿Me lo repites, por favor? ¿Quién es el príncipe de la canción? El poderosísimo José José. Correcto. Blanco. Deme. Videojuegos. Nombre de Megaman en el país japonés. ¿Powerman? Rockman. Rockman. Ian. Ian. Literatura. Texto que narra la vida de una persona. Literatura. Correcto. Rose. Popular. Personaje británico que dejó la familia real británica el año pasado. El príncipe William. Harry. Stargate. Cine. Nombre de dos personajes principales de Breaking Bad. Dos segundos. Walter White y Jesse Pickman. Adi. Geografía. El océano más grande. ¿Cuál es? Dos segundos. Pacífico. Correcto. Adrián Kun. Anime. Nombre del protagonista de la saga Monogatari Series. Paso, güey. Goyomi Araragi. Bardock. Deportes. ¿Quién se considera el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos? Kobe Bryant. Michael Jordan. Deme. Comics. ¿Cuál es el campeonato mundial de lucha de videojuegos? ¿Cómo? ¿Cuál es el campeonato mundial de lucha de videojuegos? En los videojuegos de lucha. Ah. Eh. La Evo. Correcto. Ian. General. El nombre del padre de los dioses griegos. Dos segundos. Paso. Zeus. Rose. Matemáticas. Valor de pi. 3.1416. Correcto. Stargate. Música. ¿Qué músico austriaco murió antes de terminar su importante obra Requiem? Paso. Golgan Amadeus Mozart. Abby. Cine. ¿Qué mano le falta al capitán Garfio? La derecha. Izquierda. Adrián Kuhn. Historia. ¿En qué año se descubrió América? 1492. Correcto. Bardock. Anime. Anime donde aparece el maestro Japosai. Cuatro. Rame y medio. Deme. Videojuegos. Famosa arqueóloga de la saga Tomb Raider. Lara Croft. Correcto. Ian. Geografía. Ciudad más poblada actualmente en el mundo. Dos segundos. Tokio. Rose. Deportes. Nombre de la carrera automotor que dura 24 horas. ¿Otra vez? Nombre de la carrera automotor que dura 24 horas. Le Mans. Terminamos esta ronda muchachos. Me sorprende el nivel. Sé que me manché. Hay una. Sé que en las de anime sí me manché un poquito, pero esperaba que duraran los que sabían más anime. La de la Adrecon, sí. Ahora el nivel es tardar el tonto tu padre. Mi queridísimo Stargate. ¿Qué pasión? Stargate. ¿Por qué fuiste el rival más débil? ¿Qué sucedió en esta ronda? Las preguntas en español. ¿A qué le hablas en inglés? Digno si te ayudo en inglés. ¿Qué? Te encargo, por favor. Los títulos van a dar. Bilingüe, bilingüe, bilingüe. Por favor, chicos, voten. Bien, ahí tenemos. ¿Quién es ese Adrecon? Ah, Stargate. Ya, ya entendí. A mí así se entiende, pero le escribo bien. Sí, ya entendí, ya entendí. No, perdón. No vean los mensajes, no vean los mensajes. No, no, no. Adoxeado, adoxeado. Como que ya llegó, papito. Lamento informar que el rival más conoto es increíble Stargate. No, Stargate. Muchas gracias por participar. Sí, bravo. No, Stargate. Tres minutos diez al reloj. Comenzamos con esta Adi. Corremos. Conocimiento general. Significado de las ciblas Hakuna Matata. No. No hay problema. Sin preocuparse. No, no hay problema. Adrián Kuhn. Cine. Película donde Anthony Hawkins interpreta a un caníbal asesino encarcelado y que ayuda a un agente del FBI. Hannibal. El silencio de los inocentes. Bardock. Anime. Nombre del ataque que hace Goku levantando las manos y juntando energía. Genkidama. Correcto. Deme. Caricaturas. ¿Cómo se llama el diablo que sale en vaca y pollito? Dos segundos. Él. Rojo. Él es de las chicas superpoderosas. Superpoderosas. Ian. Matemáticas. ¿Cuántos lados tiene una pirámide? ¿Cuatro? Cinco. Rose. Deportes. Nombre del jugador de fútbol soccer al que apodan la pulga. Dos segundos. ¿Cómo se llama? El Siu, ¿no? Messi. Pues ese. Adi. No, ese es otro. Es ese. Adi. Música. ¿A quién se le conoce como el Sol de México? Juan Gabriel. Luis Miguel. Adrián Kuhn. Videojuegos. ¿Cuál es el significado de las siglas FPS en el género de videojuegos? Por segundo. First Person Shooter. Bardock. Música. ¿Esterway to Heaven pertenece a qué banda? Elías se está muriendo. Dos segundos. Led Zeppelin. Deme. País más pequeño del mundo. Dos segundos. Vaticano. Ian. En cine. Nombre del actor principal de la serie The Office y en películas virgen a los 40. Paso. Steve Carell. Rose. Anime. Creador de One Piece. Eichiro Oda. Adi. Odio One Piece. ¿Qué no entendiste? Mango. General. ¿En qué año murió Steve Jobs? Dos mil. Dos mil. Dos mil once. Adrián Kuhn. Matemáticas. Raíz de ciento cuarenta y cuatro. Ya sé. Veinte. Doce. Bardock. Videojuegos. Famosa saga de Survival Horror The Capcom. Fallen Hill. President Evil. Deme. General. Libro sagrado del judaísmo. El. Dos segundos. El Torah. Sí, me fue. Ian. Cine. Famosa frase que dice el niño del sexto sentido. Veo gente muerta. Correcto. Rose. Música. Sigue la progresión de notas musicales. Do, re, mi, fa. Sol. La ha sido. Correcto. Adi. Deportes. ¿Cómo se llama comúnmente al tenis de mesa? Dos segundos. Ping pong. Ping pong. Correcto. Terminamos la ronda, muchachos. De panza su historia. En la pregunta de Stairway to heaven, yo estaba viendo cómo se retorcía este Ian. ¿Quedo quedar callado o reclamo algo? ¿Puedes reclamar? Adelante. Que me amoneste, que me amoneste. Lo siento. Rose hizo señales para que Adi adivinara que era ping pong. Es que. ¿Qué tal? Ah, doble. ¿Pues eso correcto? Pensaba que era de Chiroboda. Muchachos. Me lo hubieran echado esa. Muchachos, es la hora de votar. Escriban a su rival Mastonoto. Ian, porque una pirámide tiene cuatro lados. ¿No cuentas la base? Perdón. En la mía, perdón. Entré en pánico, no me acordaba. Entraste en demasiado pánico. Sin miedo, sin miedo que me van a ir. Nos vamos a muerte súbita entre Adrián Kuhn y Bardos. Yo solo diré que si me voy, yo no puedo hacer. Y Bardos. Ah, échale. A ver, vamos a empezar con la muerte súbita. Para Bardo. Dame dos, dame dos. Necesito buscar ese senido para este momento. Ok. Pero oye, mis votos no cuentan por dos. Adrián y yo atinamos el... Pero es el banco. Es el que banca más veces. Adrián y yo lo atinamos. Pero usted... ¿Bancaron más veces ustedes? Yo sí dije banca después de las dos veces. Yo también dije dos bancos. Pero igual. Dan, atención. No hubo más. No, Chile no dije nada. Muerte súbita. Muerte súbita. Por favor, me deja a mí. Gracias. Con ustedes, muerte súbita entre dos mejores amigos que se aman y se adoran. Bardock y Adrián Kun se van a muerte súbita. Mi queridísima Lolita Cortés. Las preguntas. Perfecto. Para ti, Bardock. Género del anime donde salen robots tripulados. ¿Yungam? Meca. Incorrecto. Adrián Kun. Geografía. Actual capital de Australia. No tenemos tiempo límite. Bien, salió un poquito. No sé, güey. Canberra. Canberra. Nos vamos a segunda muerte súbita entre nuestro queridísimo Adrián Kun y nuestro queridísimo Bardock. Por favor, Lolita Cortés. Perfecto. Para ti, Bardock. ¿Cuál fue el primer largometraje de animación de Disney? ¿Blanca Nieves? Correcto. Conocimiento general. Yo no paso respuestas. Dan, silencio, por favor. Toca la producción. Adrián Kun. Puñito, puñito. Conocimiento general. Nombre del apóstol de Jesús que lo negó tres veces. Pedro. Correcto. Tercer ronda. La tercera ronda de muerte súbita. En esta acaban de responder los dos correctamente. Pero esto no se puede quedar así. Las cosas cambian y el formato cambia. Ahora va a ser duelo con cuchillos. Les pedimos a toda la gente que por favor se separe un poco de la pantalla para que no se manche de sangre. Vamos a amarrarlos de cada mano. Y yo estoy diciendo puras tonterías mientras estoy buscando el sonido que tengo que poner. Así que sí, exactamente. ¿Dónde está este maldito audio? Si Bardock me gana lo baneo. En la primera ronda no contestó ninguno la pregunta. Por lo cual pasan a la siguiente. En esta segunda ronda los dos contestaron correctamente. La muerte súbita se trata de que si uno de los dos no contesta bien la pregunta, automáticamente el otro sale y sería expulsado de esta fase. Muy bien, Lolita Tontés, te dejo a ti, por favor. Bardock, para ti, en deportes. ¿Cómo se llama el estadio del Real Madrid? Por favor, Bardock, danos tu respuesta. Lo estás buscando. Ojos a la cámara, de favor. Aquí están las manos. Ojos a la cámara. Aquí están las manos. ¿Sí se ve mi cámara? Contesta la pregunta, por favor. Se trabó, güey. Ah, espérenme. Nombre del estadio. No, 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 se trabó, se trabó, se trabó. Esa mano, Bardock. Paso, no me acuerdo. El Santiago Bernabéu. No, que muy fijo, tope. Ahí fue la velada, pa. Hasta yo le subí. Me estaba acordando de la velada, pero me fue el pelo. No, toqué. Adrián Kuhn, en cine. Película donde debutó Johnny Depp. El joven manos de tijera. Esa respuesta es... Incorrecta es Pesadilla en la calle del infierno. No, pues lo dejamos solos, si quieres. No hice bien. Ya, cuídense. Hay que hacer tan nada. Seguimos con la siguiente ronda de muerte súbita. Yo sigo exigiendo penalización a Rose. Pero no dije nada. Yo también me voy a Rose. No podemos llenar, no podemos llenar. No podemos llenar, no podemos llenar todo. Ay, ¿cómo le iba a hacer? Lo hubiera hecho así de Freddy Krueger o algo así. Muchos aportes tienen que me hablar, gracias. Adelante, producción. Mi queridísima Lolita Tontez, ya van otras varias rondas de muchas preguntas para esta muerte súbita. ¿Le parece bien si cambiamos un poco la dinámica y hacemos una pregunta a ambos y el primero que levante la mano y la responda correctamente es el que gana? Perfecto. Mucho bien, vamos con esta siguiente fase de muerte súbita. Esperemos que en sus casas se la estén pasando de lujo. Recuerden seguir a todos los concursantes en sus redes sociales como en su canal de Twitch. Ya saben que las suscripciones son gratamente bienvenidas. Y por favor, como frutos y verduras, nos vamos con esta ronda de muerte súbita. Atención muchachos. En caricaturas. Atentos. Nombre de la sobrina de Jackie Chan en la serie animada. Vamos muchachos. Diez segundos. ¿Ninguno de los dos? De acuerdo. Se llama Jade. Siguiente pregunta. En videojuegos, UBG y Fortnite, ¿de qué género son? Shooter. ¿Error? ¿Tu respuesta, Drian Kun? ¿RPG? Error. ¿Battle Royale? No, pues sí. Amigos, mañana a ver si es el final. Lolita, tontés. Lolita, tontés. Se van a acabar las preguntas con el bardo y el ladrón. Espera mi producción. Mañana le seguimos. Con el permiso de Lolita, tontés. Esto va para ambos. Y de acá te sirve estar vivo. Si estás bien. Eres buena nalgada. La última, ya. Atentos, Drian Kun, Bardock. En anime y videojuegos al mismo tiempo, ¿cuál es la evolución de Pikachu? Bardock, ¿tú levantaste primero? Raichu. Correcto. ¿Producción? Esta fue por ti, Gober. Ya les tenía que poner una súper sencilla. Vaya. Vaya. Padre Kun, tú eres el tonojo más serio. Hasta la noche. Adiós. Un aplauso para la chingada. Te quiero, amigo. Te quiero, amigo. Perdón. A la chingada. Estamos igual de tonotos, Bardock. Tremenda pelea. Un aplauso para Drian Kun, que se nos fue. Épica pelea. Épica. Allá afuera, pero lo quiero muy bien. Muchachos, atentos. Tres minutos en el reloj. Empezamos con Adi. Corre tiempo. General. Ay, perdón. Anime. Nombre completo de L en la serie Death Note. Dos segundos. No, así no se llamaba, Ross. L. Otra vez, eh. Ojo ahí. Bardo. Pasa, pasa. Historia. ¿Cómo se les llamaba a las culturas prehispánicas que vivían en la península de Yucatán? Dos segundos. Zapotejos. Mayas. Teme. Cine. Pelic... Ah, no. Perdón. Matemáticas. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? ¿La raíz cuadrada? Lado por lado. Ok. No. Conocimiento general. Pareja conocida como Bennifer. No mames. Paso. Ben Affleck y Jennifer López. Rose. Música. Intérprete del Noa Noa. Juan Gabriel. Correcto. Adi. Cine. ¿Quién dirigió La Naranja Mecánica? Dos segundos. ¿Qué fue en quién? Stanley Kubrick. Bardock. Videojuegos. Hermanos puntaneros más famosos de los videojuegos. Mario y Luigi Bros. Correcto. Deme. Biología. Canto. ¿De qué lado tenemos el apéndice? ¿Lado? Ajá. Tú que te hagas. Dos segundos. ¿Derecho? Derecho. Correcto. Ian. General. Banco. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? Dos segundos. Paso. Cinco. Rose. Deportes. Deporte donde se utiliza una tabla para deslizarse sobre las olas. Surf. Correcto. Abby. Geografía. Único mamífero volador. ¿Repites otra vez? Único mamífero volador. Dos segundos. Murciélago. Paso. Bardock. Anime. ¿Nombre en Latinoamérica de la serie Rurroin Kenshin? Paso. Samurai X. Deme. Geografía. Perdón. Videojuegos. ¿Nombre del protagonista God of War? Kratos. Correcto. Ian. Cine. Banco. ¿Nombre de dos tortugas ninja? Donatella y Miguel Ángel. Correcto. Rose. Pop. Banco. Aparte de Stan Lee, ¿nombre del otro autor de los cómics de Spider-Man? No, paso. Steve Dico. Abby. Química. Primer elemento de la tabla periódica. Paso. Dos segundos. Hidrofeno. Correcto. Bardock. Geografía. ¿Cuál es el producto más cultivado en Colombia? El café. Correcto. Terminamos esta ronda, muchachos. Un poco. Va bien, va bien, va bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Solo voy a decir que mi queridísimo Ian tuvo un infarto con esa pregunta que no pudo responder porque es biólogo. La sintió así. ¿Qué se siente Ian? Pero. Que no puedas contestar las de los demás. ¿Cuál es esa impotencia en la música y en la biología? Se siente feo, se siente feo. Ustedes dos. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Dijeron Banco cada vez que respondió, Adi y Ian, pero también fueron los que menos respondieron preguntas. Así que chicos, tienen 10 segundos para poner su voto en pantalla. Ah, eso está difícil. Adelante. Yo por los que tienen, yo voy a poder ver los que tienen chances más. Hijo. Séntralo bien, Bardock. Tenemos dos personas, Ian. Mótenme. A ver, y... ¡No! ¡No! Por votación un anime. Es por lo... Es por lo de Luis Miguel, ¿verdad? No, no. Fue por lo de Luis Miguel. ¡No! Ah, sí, Luis Miguel. ¡Hagan un aplauso, Adi! ¡Vayan a seguirla! ¡Ella también hace la spades! ¡Bravo! ¡Felicidades por llegar tan lejos! No sé cómo estamos aquí. Yo tampoco no sé cómo estoy tan lejos. ¿Y yo? Dímelo. Quedan cuatro participantes. Nuestra queridísima Víctor Montes está buscando las preguntas más hardcores para que lo que se viene. ¿Más? Recordemos, chicos, que esta nueva actividad en el canal de Black Rose es para divertirlos a ustedes, para entretenerlos. Se hace con mucho cariño y, por ende, se invita a que sigan a cada concursante, porque hay varios streamers. Y los que no son streamers también tienen su cuenta de Instagram, de Twitter, etcétera, para que los vean a seguir. Koto Rien, aumenten una comunidad sana. Loretta Tontés, te dejo. Bardock, Bardock, sobre los streamers, sobre, sobre, sobre. Tres minutos y medio en el reloj. Empezamos contigo, Bardock. Comenzamos. Anime. ¿Qué significa el nombre de Deku en la serie My Hero Academia? Este, ¿qué puedes hacerlo? Un inútil o alguien que no pueda hacer nada. Deme. Música. Rey del Rock en Estados Unidos. Elvis Presley. Correcto. Videojuegos. Ian. Consola de sobremesa de Nintendo posterior a Nintendo 64. Dos segundos. GameCube. Rose. Ya sé que sentiste. ¿Quién es considerado como el maestro del cine del suspenso? Espérame, 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 espérame. Dos segundos. Dos segundos. Pero de series o de películas. Cine, dije. Cine. Dos segundos. Stephen King. Alfred Hitchcock. A ver, le puse pausa al reloj. ¿Listos, muchachos? Alfred Hitchcock es de los directores más antiguos que puso. Psicosis que dice algo. Ah, psicosis. Sí, sí. Renudamos el reloj. Comenzamos contigo, Bardock. Historia. Napoleón fue emperador de qué país? Francia. Correcto. Deme. Biografía. Capital de Estados Unidos. Washington, D.C. Correcto. Ian, matemáticas. Triángulo que tiene tres lados iguales. Equilátero. Correcto. Rose. Blanco. ¿Cómo es conocido el streamer Tylee B. Lins? ¿Y quién? A ver, a ver. ¿Cómo es mejor conocido el streamer Tylee B. Lins? No, paso. Ninja. Bardock. Videojuegos. Completa la frase. Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me dieron en la rodilla con una flecha. Deme. Anime. Nombre del ninja copia de la serie Naruto. Paso. Kakashi. Ian. Cine. Protagonista de Rocky. Dos segundos. Paso. Silvester Stallone. Rose. Pregúntame esas. ¿Qué es un animal o bíparo? Los que salen del huevo. Correcto. Bardock. Deportes. ¿Qué deporte practica Roger Federer? ¿Natación? Tenis. Deme. Anime. Nombre del dragón que reside en las esperas del dragón. Shenlong. Correcto. Ian. Videojuegos. ¿Significado de las letras KG o GG? Good game. Correcto. Rose. Anime. Banco. Fullmetal. En Fullmetal Alchemist. Nombre del hermano menor de Edward Eldrick. No, paso. No me acuerdo. Alfonso Elric. Bardock. Historia. Líder cubano que estuvo 49 años en el poder. ¿Sabes? Fidel Castro. Deme. Cine. Personaje de Sasha Baron Cohen que interpreta a un reportero kazajo. ¿Cómo, disculpa? Personaje de Sasha Baron Cohen que interpreta a un reportero kazajo. Dos segundos. Paso. Borat. Ian. Música. ¿Cómo se le conoce a Jenny Rivera? La diva de... De la banda. Correcto. Rose. Historia. Mango. Hermanos que fundaron la leyenda de Roma. ¿El de los perros? Prometeo. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Bardock. Videojuegos. Nombre de la primera generación de videojuegos de Pokémon. ¿Me la puedes repetir porque no escuché, por favor? Nombre de la primera generación de juegos de Pokémon. Son tres colores. Red. Blue. Y Amarillo. Y Amarillo. Terminamos esta ronda, señores. Felicidades. La última no cuenta, ¿verdad? La última no cuenta porque la falló. ¿Cómo que verde, cabrón? No mames. Perdón. No fue pedo. Chicos, en esta ronda hay un empate porque, como hubo varios que dijeron Banco, que está muy bien, hubo también personas que respondieron dos mal, otros que eran sí, no, sí, no. Y tenemos a mi queridísima Black Rose y a mi queridísimo Ian en respuesta de que también dijeron Banco. Están haciendo un plus por eso. Así que son dos rivales más débiles. Ustedes deciden. Muchos quieren preguntas. Nada personal es estrategia. ¡No! ¡Histos traicioneros! Lástima que terminó. Me voy. Bueno, muchachos. Me despido. Es un gusto. Chao, bravo, bravo. Sigue hablando. Recuerden. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Sigue, dime, sigue, dime. Nada personal, nada personal. Ya es hora de, la verdad, tres contrincantes, una lulita tontés. Con ustedes, la lulita tontés, ponte hardcore. Muchachos, vamos a bajarle a dos minutos y medio el reloj. Ya somos menos personas. Empezamos esta ronda contigo, Bardock. Corre tiempo. Pop. ¿Quién es la princesa del pop? Madonna. Britney Spears. Deme, cine. Nombre en español de la serie animada Drown Together. Dos segundos. La casa de los dibujos. Ian. Anime. Nombre del poder de Jojo en Jujutsu Kaisen. Paso. El poder de los seis ojos. Bardock. Deportes. Nombre coloquial del ballet acuático. ¿Sincronizado? Nada sincronizado, correcto. Deme. Literatura. Autor del Quijote de la Mancha. ¿Y cómo se llamaba este loco? Paso. Dos segundos. Miguel de Cervantes. Ian. Matemáticas. Si 50 es el 100%, ¿cuánto equivale el 90%? ¿40? 45. Bardock. En videojuegos. ¿Qué significado? Perdón. ¿Qué significado de las siglas AFK? Paso. Away from the Cable. Deme. Geografía. Isla más grande en el estado de Nueva York. Dos segundos. Paso. Long Island. Ian. General. Enfermedad que le daba a los marineros y a los piratas. ¿Piruela? Escorbuto. Escorbuto. Bardock. Anime. Joya que ocupa Inuyasha para convertirse en demonio. Paso. Perla de Chicón. Deme. Historia. Nombre de quien sacó del chat a John F. Kennedy. Nombre de quien mató a John F. Kennedy. Para no decirlo en stream. Dos segundos. Paso. Lee Harvey Oswald. Ian. Videojuegos. En Call of Duty. ¿Cuál fue la controversia por la misión del aeropuerto? ¿En qué juego fue? Es Modern Warfare 2. Correcto. Bardock. Biología. Alto. ¿Cómo se llaman las crías de los conejos? ¿Liebres? Ya sapos. Muchachos. Terminamos la siguiente ronda. Y aquí salen ya los primeros tres lugares. Tenemos un concursante que no respondió ninguna pregunta. Y otros dos que respondieron solo una. Muchachos. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Me tocaron preguntas que no me sabía bien. ¿Quién te tocó? No, nadie, nadie. Dije pregunta, dije pregunta, dije pregunta, dije pregunta. ¿Dónde? Por consecuente, pues, que la votación es de ustedes, tres personas, quién se va, quién se queda. Ustedes deciden quién quieren tener de rival. Vamos, muchachos. Los tres. Ian, también debes de votar. Sí, sí. Un momento. Tensión, chicos, tensión. Chicos, por favor, pongan sus votaciones. Vamos, muchachos. Preséntanos. No, perros. ¡Ah, perros! Yo hubiera estado mucho que Ian no hubiera aguantado por Ian. Esperen, 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 entonces. Aguanten, 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 aguanten. ¡Ay, Ian! No, 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 tú inmoles. Aguante. Y nos navajé a los dos, ¿no? Yo gané. Está. ¡Ahora! Pero nos vamos con... Bien hecho, bien hecho. Llegaste lejos y en tercer lugar. No me lo imaginaba. Muchachos. Y ahora, chicos, pues estamos en la recta final. La recta final de quien se lleva 12 subs. Quien se lleva el premio del tonoto más cabrón. Estamos en la recta final de este gran evento llamado El Rival Mastonoto, patrocinado por Black Rose, S.A.D.C.B. Ok. Lolita Tontés, te los dejo. Muchachos, estas son las últimas preguntas. Tienen 15 segundos para contestarlas. Son 5 preguntas cada uno. Quien tenga la mayor de las 5, gana. Si no, como dijo el presentador, nos vamos a muerte súbita. Empiezo contigo, Bardock. Ok. No tenemos tiempo en el reloj, pero tienen 15 segundos para cada pregunta. Escúchenla perfectamente. Comencemos. En cine, Bardock, ¿qué serie protagonizaron Pedro Pascal y Bella Ramsey en 2023 que salió en la plataforma HBO? ¿De las Ojos? ¡Correcto! Deme, en música, ¿qué artista lanzó el álbum Midnight en 2023? ¿Midnight? Midnight. Si te puedes, deme. Una pista, piden una pista. Es la cantante que ha tenido más éxito el año pasado y este año. ¿Terlustrid? Correcto. Vamos, uno, uno. Continuamos. Astronomía, Bardock. Hay cuatro fases de la luna. ¿Cuáles son? ¿Puedo decir que sea en orden? Te puedo decir, no necesitas ser en orden. Nada más menciona. Es luna llena, semiluna, cuarto menguante, luna nueva, luna llena y cuarto creciente. Lástima, muchachos. Tenemos la primera mal. Deme, historia. ¿Qué artista dijo esta frase? Lo importante es que hablen de ti aunque sea bien. Es un famoso artista bigotuto. Este, es español, este, siete segundos. ¿Qué hizo las de pop-up? Tiempo. La respuesta es Salvador Dalí. Continuemos. Me acuerdo todas las referencias menos el nombre. Bardock, conocimiento general. Nuestro sol es una estrella enana, pero ¿de qué tipo? ¿Azul, amarilla o roja? Amarilla. Esa respuesta es correcta. Deme, en cine, nombre del superhéroe de DC donde cuenta la historia de Jaime Reyes. ¿Bumblebee? Bumblebee. ¿Respuesta final? No. No. ¿Diez segundos en el reloj? Vi. Lo acabamos de ver. Beatle. Beatle. ¿Dos? ¿Uno? Blue Beetle. Blue Beetle. Lástima, Deme. Para Bardock, cine. En intensamente dos, nombre de la emoción que controla a Riley desde su celular. ¿New? Perdón, ¿cómo la dijiste? Bueno, es aburrimiento pero según yo su nombre es New. Eso es. Newt. Newt. Enuy, perdón. Esa no te la voy a dar por bien porque no lo dijiste correctamente. Sí. Es aburrimiento pero sí, es como se llama, no cual es. Entonces el nombre está mal. Siguiente pregunta. Sí, para ti Deme. Astronomía. Montaña más alta de la luna. Diez segundos. Está difícil. Tres, dos, uno. Se llama Selenand Summit. El monte Selenand. En esta ronda los dos tuvieron errores. Es la quinta pregunta. Bardock, si la contestas bien y la falla Deme, eres el ganador. En cine, nombre original del personaje John Wick antes de que fuera entrenado. Jonathan. Diez segundos en el blog. ¿Es tu respuesta final? Sí. Esa pregunta es incorrecta. Se llamaba Yardani Obnovich. Deme, para seguir sobreviviendo y irnos a muerte súbita. En español, complete el refrán. quien duerme mucho poco aprende. Correcto. Esta ronda quedó dos y dos. Gente que nos está viendo, quedamos en esta ronda de los últimos dos. Nos damos a muerte súbita. Lolita, tontés, no te detengas. Saca el fudor que sangren los chavos. Bardock, para ti. Geografía, ¿cuál es la capital de Costa Rica? ¿Es tu respuesta final? Cinco segundos en el reloj. Esa respuesta es incorrecta. correcta. Tu capital es San José. Deme, en geografía también, montaña más alta del continente americano. ¿El americano? Ajá. Diez segundos en el reloj. Este, está en los Andes, es lo que recuerdo. Cinco segundos. Tiempo. ¿Acagua? La respuesta correcta es Aconcagua. Ah, estuviste muy cerca. Continuamos la muerte súbita. Bardock, en deportes, ¿quién es el considerado pentapichiche? ¿Qué? Diez segundos en el reloj. ¿Pele? ¿Es tu respuesta final? Sí. Tu respuesta es incorrecta. Es el mamador de Hugo Sánchez, no manches. Deme, para ti, si contestas esta pregunta eres el ganador, si no, continuamos la muerte súbita. Ok. Tecnología en computación. ¿Cuántos bits tiene un byte? Ocho. ¿Respuesta final? Sí. ¿Cuántos segundos? Esa respuesta es correcta. Tenemos al nuestro primer ganador, Deme. Tengo miedo porque me va a regañar este pulsa. Con ustedes tenemos a nuestro primer ganador de el tonoto más débil. Unas palabras, Deme, que tengas que decir. A primero que nada, te pongo unos aplausos. Gracias, gracias. Muchas gracias, banda. Muchas gracias a todos los que confiaron en mí. Que yo no confié en mí desde el primer lugar. No sé cómo llegué tan lejos. ¿Puedes repetirlo sin llorar, por favor? No. Muchas, muchas gracias. Estoy muy contento. Aunque fallé muchas veces, agradezco que aún así sobreviví hasta el final y recordar mis clases de matemática. Gracias a la profesora, el único profesor que haya querido en mi vida. Gracias por dar computación bien, por sí hacerme que me interese un poquito a la escuela, gracias a ti. Y aquí estamos, gracias. Unas palabras que les quieres decir a tus contrincantes. Pasaste a través de muchos. Vi mucha frustración cuando vi que sabías preguntas de videojuegos y las cagaban monumentalmente. No, pues que eran de todos, la verdad, felicidades a todos. No, muy buenos participantes, gente que sí sabía de cosas, gente que se notaba que a veces no sabías, pero demostramos que somos tonotos, por algo fuimos escogidos, ¿no? Felicísimo Dreme, doy tu premio, ya se mandó. Muchas gracias. Y como Dreme es el ganador de esta, queda invitadísimo para la siguiente edición, para ver si puede mantener su premio. Vamos por el campeonato. Será el primer concursante a vencer. Lolita Contez, le quiero dar unos aplausos por las preguntas por llevar. Felicidades para Rose que organizó todo el evento también. Rose, puedes poder tu cámara en Discord de hecho, para que se vea que tú eres la gris. Sí, toda la gente, todos los que estaban pueden volver a conectarse, vengan, 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 vengan. Vengan, y muchas gracias a toda la banda, muchísimas gracias por las suscripciones y gracias a la banda que está dando follow. Si se preguntaban quién era la voz sexy, era Rose, pero la voz clara era yo. Señor. Hay un gato. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos. Felicidades, feliz cumpleaños a todos. Feliz, feliz cumpleaños. Se supone que al menos cada mes vamos a estar haciendo un rival, yo creo que van a ser a final de lo siguiente mescito. Si alguien quiere ser la Lolita Contez y rifarse a hacer las preguntas, ser el host del evento junto con otra persona, así como lo hizo Dar. Tengo que ir como participante, ¿verdad? Sí, sí, para que mantenga su título, pero pues sí, esperemos que les haya gustado el formato, es algo que se va a incluir ocasionalmente. Digan qué es lo que se usa. Si se quieren agregar público, también pueden participar. ¡Bravo! La dinámica de esto era que cada streamer iba pasando los reds para obviamente unir comunidades, que se conocieran con mucho. Conozcan más gente a los otros, claro que sí. Obviamente, quien lo quiera continuar ahorita, pues adelante, yo igual voy a aprender, así que me voy despidiendo. Muchas gracias por este evento, Robux, te rifaste. Nada más, una última cosita, para los que están aquí, que sea, que vengan de otros creadores o que sean chat de DM, están invitados también a participar. También es una actividad en la que pueden involucrarse ustedes. Por si gustan, también están al pendiente. Les vamos a estar avisando para cuando es la otra, por si se quieren meter. Claro que sí. Estén atentos. La única regla es tener cámara y micro para dar una mejor experiencia auditiva y visual. Y pues nada, nos vemos en el Rival Mastonoto Segunda Edición. ¡Felicidades, muchachos! Adiós, chicos. Gracias por acompañarnos. Vámonos al vicio, vámonos al vicio. ¡Cámaras, Stargate! ¡Adiós! ¡Bye, bye! Ya estás tan paseando al perro. ¡Stargate! ¡Estás bien guapo! ¡Cámaras, muchachos!